Yo he estado con María cuando todavía no sabía, no estaba hecha la confirmación, pero me dijo que si salía que me le iba a pasar pipa, que iba a disfrutar mucho. Antes de coger el testigo de Marilo Montero frente a la mañana de la 1, María Casado ha querido pasar parte de sus vacaciones junto a su amiga. La exmujer de Carlos Herrera ya predijo en su día que sería la catalana quien ocupara su puesto. En una charla en un verano el año pasado me dijo eso, dice, mira María, yo algún día vas a presentarla tú, vas a presentarla tú. Dice, por tu carácter, se te va a dar bien. María ha pedido consejo a Marilo ante esta nueva etapa que está a punto de empezar. Sobre todo que fuera yo misma, fíjate, Marilo me conoce y me dijo eso. Y no le presiona en no cumplir las expectativas que ha generado su antecesora. Responsabilidad siempre, pero eso ya viene uno ya puesto de casa, ¿no? Miedo no, miedo no, yo no puedo coger esto con miedo, al contrario. Llevo los bolsillos cargadísimos de ilusión. Acostumbrada a verla frente a tertulias políticas, ahora la presentadora se enfrenta a un nuevo registro en su carrera profesional. Pues mira, intento hacerlo con toda la naturaleza del mundo. Yo sé que no me voy a encontrar mal hablando de crónica social. Me voy a divertir y creo que vamos a intentar buscar ese tono para que la gente se sienta cómoda con nosotros. Incluso está dispuesta a introducirse en la actualidad de la crónica social, sin miedo a convertirse ella misma en un personaje del periodismo del corazón. Pues fíjate, esas cosas ya no dependen de mí, ¿no? Es que no dependen de mí, yo vengo a trabajar.